Me contaste que fuiste a ver Barbie. Fui a ver Barbie. Muy buena película. Ryan... ¿Cómo se llama? Brian... Brian. Ryan Gosling. Ryan... ¿Say it again? Ryan Gosling. Ahí está. Tremendo actor. Ese tipo... Yo no soy... Yo no soy del otro bando, pero... Si fueras del otro bando... Yo creo que sí. No. Yo no soy del otro bando. Pero Ryan Gosling... No es mi tipo. ¿Cuál es? No. ¿Cómo que no es tu tipo? No es mi tipo, loco. ¿Cómo que no es tu tipo? Si yo fuera del otro bando... Ajá. Puedes decir gay en esta época. Se puede. Si yo fuera gay... Si yo fuera gay, mi tipo sería como un Brad Pitt. Ay, pero a ti te gustan los sugar daddies. No. No es por la vejez. El jovencito estaba... ¿Pero es la misma mierda que Ryan? Nah. Ese tipo tiene como la nariz virada, loco. No sé. ¿Él no es Olsen? ¿Cómo se llama? Pero es que tiene una nariz media rara y como que los ojitos pequeños. No sé. No es un tipo feo. Pero tú te estás dejando llevar por el Ryan de Barbie. Sí. Pues él está un poquito mayor ahí ya. Tú no puedes comparar el agua y la Coca-Cola. Yo no sé de dónde yo vine con eso. Ryan Reynolds. Ah, bebé. Ese es un macho, papá. Alfa. Que si yo fuera gay, ese fuera mi tipo. Ryan Reynolds. Bueno, yo le he dicho a mi novia, a Christy. Le he dicho, mira, si él viene donde mí y me... Yo no soy. Yo no soy. No, yo tampoco. Pero yo no tengo... Yo no... O sea, no voy a decir que no. Yo... Yo no sé. Yo creo que yo diría que no. Pero si yo fuera... ¿Tú le vas a decir que no a Ryan Reynolds? Es que el tipo es... Bueno, no. Le diría que sí. Ah, pero tú ya estás bipolar. Es que no sé, loco. Es que yo... Pensar en un macho no me... Es porque Ryan no es ni... No me atrae. Pero Ryan no es un macho. Ryan no es un macho. Es tremendo macho. Él es un caballero. Es verdad. La esposa está bonita también. Eso sí. Ah, sí. Pero no hablamos... Estamos hablando de tipo. Estamos hablando aquí de tipo. Así para empezar el podcast. Ok, pero... ¿Ryan Reynolds o Ryan Gosling? Ryan Reynolds. All the way. Pero él no canta. ¿Ryan Reynolds no canta? No. ¿Canta? Para mí que sí. Espérate. No, puede ser. Pues sí canta, pues sí. Bueno, es que me gusta Ryan Reynolds... Más que Ryan Gosling. Ya, lo estoy como que trabalengua. Ryan Reynolds. No, él canta. No, sí. Él canta. Él hizo una película con Will Ferrell. Hace poquito de Navidad. Este... ¿Qué? ¿Qué? Espérate. ¿The Zookeeper? No, en Apple TV la soltaron. Ah, ya me acuerdo. Yo tampoco. Pero... Pero si Apple TV quiere sponsor este podcast... Me avisan. Me tiran. Ok, so... ¿Does Ryan Reynolds sing? Sí canta, no es lindo. Mira, pues Ryan Reynolds dijo... Yo no pretendo ser el mejor en el mundo. Pero Dios me encanta cantar. Ajá. Yo no pretendo ser el mejor en el mundo cantando, pero amo cantar y bailar. Eso fue con la película que hizo. Mira, el tipo es de Total Package. Good looking. O sea, atractivo. Canta. No bueno, pero... Y humilde. No bueno, no lo has escuchado ni cantar. Pero lo asumo, no sé. No. Estoy asumiendo. No. Qué mierda. Déjame ver si encuentro el video. ¿Cómo tú vas a decir así? Pero Ryan Gosling... Baila bien. El tipo baila bien. Él no bailó en la película. Claro que sí. Se tiró unos movimientos ahí sensuales. Y eso que no eres. ¿Quién dijo que no soy? Tú. ¿Quién dijo?